Música 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 Estamos de vuelta en este dramático pokémon Team Nasdoz Mucho drama Tenemos ahora que atrapar pokémon Es nuestra primera prioridad porque yo tengo Simplemente un Snorlax Que se llama Dolmilon y yo tengo a Fina Que es un Nido King Y yo tengo a Poker Que es un Squirtle Que ya están más a nivel que nada Vamos a ir a la torre Bellsprout Entonces Bonita y ganas rápida Vamos a ir a los 1 en primero Pucho, tu decide, de arriba o abajo Cual es más seguro Los dos son igual de seguros No, vamos primero a los 1 Porque no hay entrenadores No hay entrenadores Y no quiero subir más de nivel, yo estoy en nivel 13 Y estoy tratando de subir lo menos posible pero no puedo Ya, entonces vamos a ir a la torre 1 Dada nuestra alta prioridad ¿Y esa hueva? Lo que hay que hacer primero es completar el mapa Que está acá arriba Espérate, ¿Dónde se hace lo de 1? ¿Abajo? No, así por ahí Baja, baja Y a la derecha, izquierda, derecha Y a la derecha, la derecha, la derecha, la derecha ¿Estás seguro que si entro acá no me salen al tiro? No Tenéis que terminar este mapa que está acá Ah, verdad Ah, pero yo no se hace de esto Un Pokémon que se oculta en el mar Con sus ojos se explora la zona Él es Cabuto Yo no sé, nunca... No, pero es muy fácil, están los bordes de hecho Y es un Cabuto ¿Quién me ayudas? El más difícil me acuerdo que era Ho-Ho Que era como muy raro Yo estoy... Tercer jugador show donde hacemos puzzles Tercer jugador puzzle Tercer jugador puzzle show Deberíamos ser un tercer jugador Donde armamos un puzzle Ya hicimos uno Sería divertido, ¿no? ¿Nos verían? ¿Cómo van con su Cabuto? Está listo ya Es una obra de arte Es más peludo que la mierda Como que ya viene armado ya Ya Yo estoy listo Yo estoy hasta el pico ¿Estás hasta el pico? ¿Estás muy difícil? Guau, pero me ha venido uno al tiro yo ¿Cómo hacen esto, guau? ¿Cómo nadie resolvió esto antes, guau? En el mundo Pokémon ¡Uh! Son todos retratados, guau Son todos meos Siento una rara presencia Oye, ¿está bien esto? ¿Por qué no me funciona? Porque está al revés Eso puede ser ¿Está en revés? Siempre este, guau Sí, siempre dices que está mal Ya, ahí estoy No lo juegan al revés ¡Uh! ¡Un Sandlash! ¡Sanslash! ¡Sanslash! ¿Qué hago? ¿Salís? No le atacas con agua No, están al revés los dos de abajo Ya, este es mi primer Pokémon ¿Le hago un placaje? ¿Tendrá buena defensa? Sí, no, yo creo que no hay opción que le haga un ataque de agua ¡Uy, me caí! Chico, aquí es donde salen los Pokémones Por favor, que les tengo un poco más fácil de atrapar Y mi Pokémon es un Parasect ¡Uy, buen Pokémon! Tenía Spore, podía dormir a todos los Pokémones Sí, Spore para atrapar Tengo Spore Tengo Spore La vez pasada que grabamos y no funcionó Sí, tuvimos una pre-gradación que no estuvo muy buena Que no estuvo muy buena ¿Qué hago? Sí, ¿yo qué hago también? Yo le atacé Esto es un juego de equipo, así que hay que pensar bien No, ¿por qué? Slash Slash Hazle placaje, si no te queda otro No, pero lo puedo matar a Walstar en el 5 No Fallé Lo hizo de defensa, ahora sí que le puedo hacer un pre-graf O sea, si no te sale un crítico Casi le sale un crítico ¡Ay, tiene magnitud! ¡Y tu 8! ¡Oh, yo pensé que no tenía! ¡Oh! ¡Ah, ya! Pero ese es el 8 y tenía harta defensa Sí, pero como todos saben los terremotos son exponenciales No, no tiene terremotos No, no tiene terremotos Es una secuela De modo, si puede ser un 9 Si sale un 9, ¡cagué! No, el 9 no es tan terrible Ah, estoy súper boñado Yo por mi momento estoy tratando de mirar mi para-insecto ¡Ya! ¡Está en rojo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estamos todos bien! ¡Estamos todos bien! ¡Oh! ¡Estamos todos ahí! Pero necesitamos concretar ¡Uy! Me hizo Poison Powder Por suerte este compadre tiene harta HP ¡Ah, no! ¡Verdad que no! ¿Tenías un tígoto, no? Sí, sí, tengo un tígoto ¡Ah! ¡Soy un tipo pre-cabino! ¿Por qué en Pokemon nunca quieren entrar? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ductrio! ¡Ya está, Ductrio! ¡Muy bien! ¡Uno, uno! ¡Uno listo! ¡Dos to go! ¡Dale Sun Slash! ¡Por favor! Ahí me gusta mucho Sun Slash Yo estoy en PlayStation Network ¡Bien! Atrapado Sun Slash ¡Ah! ¡Bien! ¡Ya! ¡Todo en tus manos! Yo estoy con PlayStation Network PlayStation Network está caído Acuérdense de poner que comprar Pocahona Oye, pero... ¡Pero espérate! Si es que... Me gasto todavía en Pokehola No voy a tener plata para comprar más Pokehola O sea, no puedo atrapar en la Pokemon... ¡Bien! ¡Ya! Pero bien ¡Ah! Siguiente Link ¡Por fin! ¡Ah! ¡Cierto que no tenía más! ¡Pues ahora que no mueras! ¡No mueras! ¡Por favor! ¡Cuiden a sus Pokemones! Oye, me vino con un ítem Sí Algunos vienen con ítem Objetos, enviar Quitaste Defensa X Este se va a llamar... ¡Lázaro! Perdón, ¿cuál es el tuyo? ¡Ductrio! ¡Lázaro! ¡Lázaro! Porque no va a morir nunca Este se llama Kiko ¡Kiko! Se llama Kiko Kiko No es por el Kiko ¡Uy! Perdón, tengo... Poitón Ya, entonces ahora vamos a la torre de Bellsprout ¡Sí! Torre de Bellsprout ¡Uy! Me salió otro Pokémon No lo puedo capturar ¡Un Parainsecto! ¡Ah! Siempre te va a salir el mismo Siempre va a salir Parainsecto porque... Es el 1 ¿El 1? ¿El 1 o el 2? ¡Ah! 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 Vamos a jugar con la fortuna y la vamos a llamar Inmortal ¡Inmortal! Esa hueá es Tentar mucho hueá Eso es mucho Es bien y... Por último Lázaro... Es como si te quiero matar a uno te mato a Inmortal seguro Claro, por último Lázaro murió y después volvió pero... Inmortal ¡Uy! ¡Un Prrrr! ¡Un Prrrr! ¡Oh! Pero salió un Slugma ¿Es la misma parte? Un Slugma ¡Mátalo! Ya... No, no quiero Chupi No quiero porque necesitamos trocar a otro Pokémon antes de... ¡Ah! ¿Sabes por qué? Porque de repente salen Rattatas o... ¿Ah? ¿En serio? Sí... O... O otro Pokémon más que era Era como... La Subac... ¡Ah! Sí... Bueno, ahora podemos ir a la torre de Bellsprout con por lo menos un Pokémon más y por favor cuiden a sus Pokémones Bueno... Oye, bueno esto que tengo un Parasect Porque... Eh... Mi Parasect También conocido como Inmortal o Lázaro Tiene Scratch, Stunt Spore y Poison Powder Así que Stunt Spore Es muy bueno porque... Te da más probabilidades Arañazo, riso de defensa y ataque arena ¡Uh! Magnitud Ya, vamos por... ¡Ah! Yo estoy entrenando un poco porque... No, pero... ¿En serio? ¿Voy a entrenar un poco? ¿Viria a los tiros? Ya, vamos al tiro Vamos al tiro ¿Pero tienes plata, no? ¿Tienes Pokébola? No Tengo 8 yo ¿Tú? O 9 Tengo como 5 creo A ver, voy a ver si es que tengo más Ve si tienes plata Deberíamos conseguirnos una caña lo antes posible y podríamos atrapar a Pokémon en las ciudades Sí Y así podemos devolvernos y atraparnos en el primer Pueblo, en el segundo y en el tercero Eh... Los tres que hemos estado Sí, pero es que la caña vieja te permite un Pokémon no más Que en este caso no es mágica Es un poco poquito salida de todo el rato Ah, y a todo esto ¿Te salen Pokémon en el agua cuando pescáis? Sí ¡Uh! Te puede salir un Charizard ¿Dónde te salió eso? ¿Ah? ¿Dónde te salió eso? En el pasto afuera Ah, ya No, 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 tranquilo Ya, yo ya estoy con... ¿Dónde te aparecen Pokémon en la torre? En el segundo piso En el segundo piso En el segundo piso En el segundo piso O sea, a partir del tercero Paenco como que puede tener autodestrucción, ¿cierto? Sí, Paenco tiene autodestrucción Sí, sí, suerte ¡Oh! Él se mueve Ya no, ya, vamos a tragar al presidente Pokémon Fíjate cómo baila Ya me armó Sustó Uy, es el primer compa de Pucho El Pokémon de Pucho es un... ¡Un Nid! ¡La hueá buena! ¡Qué buen Pokémon! Me encanta, le puedo alucinar a la piedra y no salga la hueá buena ¡Sí! Y mi primer Pokémon es un... ¡Nidorina! ¡Buena! Vamos a ser hermanos Vamos a ser hermanos, bros Ahora, el tema es que... ¿Qué hago? ¿Le tiro un plagaje? ¿Qué hago? ¿Cago? ¿Qué hago? ¿Cago? A mí no me gusta esto que... Que... ¿Y mi primer Pokémon? Tira no... No... Ah, pero ocupa todo otro Pokémon ¡Jolteon! ¡Buenísimo! Y me cambio por Sun Slash y no le puede hacer nada, ¿cierto? No creo ¿Botón? No, no le hace nada Eso, ocupa Lázaro Lázaro Y ponle... Ponle... ¡Stoonsport! ¡Stoonsport! ¡Sí! ¡Inmediatamente! ¿Qué me estáis tratando de hacer Growl? D fraction U-O-U-U testosterone ¡No...! Se me paró el corazón Oye, no me gusta esto que atramar Pokemones no es experiencia Ah, esa es una modalidad que se usó recién Esos son los nuevos, ¿no? Esos son los nuevos De hecho son muy... Es la más lección. Sí, me gusta eso. Pero me gusta que... Mochila. No, 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 no. Pokéball. Uy, qué buen Pokémon. Me gusta mucho George. Porque miren, miren todo. George tiene uno de los mejores Pokémones de la recente de la nación. Sí. Sí, y... Porque se escapó. Yo necesito una piedra luna para evolucionarlo a nivel. Sí. Así que no me va a servir de mucho. Nidorina, Ina, 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 Ina. 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 No tiene nada, tiene Growl nomás. Ah, no, sí, tiene algo. Atrapi nos hace un Pokémone y estamos. Ya, yo lo... Yo ya tengo a Jolteon. Me ha hecho tanto Growl que ahora Scratch le hace prácticamente nada. Bien. Tengo un Eevee. Tengo un Eevee. Oye, un Eevee, weón. Qué buen Pokémon. Lo podría evolucionar a cualquier cosa. Me hizo tanto Growl que ahora, miren, no... Uno sigue atacando y le quita uno. Pero ahora lo voy a capturar, tía. El problema es que tengo pocas Pokébolas, entonces... ¿Cómo se escribe Kiltro? Con Q o con K? Con Q. Con Q de Kilo. Con Q. Con Q de Kilo, ¿en serio? Q, I, L. Bueno, ya, ya, ya. Con K de... Queso. Backside. Oye, no canten Victoria todavía porque tengo 4 Pokébolas, no. No, no, no. No tengo más plata. ¿No tenía más plata? Tenía 83. ¿Qué es esto, weón? Le hemos tenido más drama. Hemos tenido demasiado drama, weón. ¿No tenía más plata? No hago más drama. No puedo soportarlo. No puedo soportarlo. No tengo drama. No tenía más plata. No puedo soportar más drama en mi vida, weón. Estoy en un mal momento, weón. ¡En tu vida! Estoy en un mal momento. ¡En tu vida! En tu vida dramática. Ya, pero está con para nada esto, sí. ¡No! Ya, weón. Quiero usar a Kiltro. Yo quiero... Ah, Daru. ¡Una! 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 ¡Y está paralizado! ¡Y tiene poco de vida! ¿Cómo no? ¡Noooo! ¡Dale, dale! ¡Dale, Lázaro! ¡Esto es como un penal! ¡Esto es como un penal! ¡El penal! ¡Alexis se le va! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! Por eso mismo, a mí se va a llamar Watonku. ¡Watonku! ¡Ey! ¡Ay! ¡Nidorina va a ser! ¡Ah! ¡Qué dramático! Vamos a poner adelante inmortal, porque ya que sabemos que hay Kiltro acá. ¡Nidorina se va a llamar! ¡Sorry! ¡Sorry! ¡Woooh! 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 ¡Qué ente salvaje apareció! Bueno, más no te apareció antes igual. Sí. Se me habría escapado. ¡Ah! ¡La verdad que estos perros malditos se escapan! Sí, se escapan. Y no hubiéramos podido atrapar. ¡Ahí te salen más Pokémon, eh! ¡Vení! ¡Vámonos! ¡Tres Pokémon! Yo pensé que era... Yo pensé que era esos nomás. Vamos a luchar contra estos pelones. Yo pensé que eran esos nomás. ¡Uy! Sí. Hay estos Kiltro además afuera del estudio. Gracias por esperar. Tus Pokémon han sido curados. Oye, Kiko es bien bueno. ¿Kiko del Chavo del 8? ¿Kikuki? ¿Cuál era Kiko? ¿Kiko del Chavo del 8? El que... ¡No te doy! Tengo una torta de jamón y no te doy. Soy tu madre. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Escávale! O sea, el gallo es tu... Es tu contrincante. Es mi contrincante. Ya, pero que tú... En ese... ¿Qué tiene? ¿Tiene... Nada? Tiene Rickover. ¿Tiene Rickover? ¿El único que tiene? Oye, me dio muchos puntos. Oye, este pelado... Es como Pucho. Sí, pero yo no me afecto la cabeza. Yo me dejo... Una pequeña... No, pero mira, él también se deja una pequeña... ¿Qué se parece a ti? Pero ahora es Lazy Jacqueline. Es la sombra de Rake. Ah, ¿por qué tanto...? ¿No cacharon lo que acaba de pasar? ¿Qué ha pasado? Un... Magneton me hizo bomba sonica a... a... inmortal. Y se hace lo mata. Eso te vas a poner inmortal. Ya. ¿Cómo entreno? Ah, y la... Están en set. ¿Cómo? Están en set, entonces... No podemos ver qué es lo que nos va a tocar después. No, pues no podemos ver lo que nos va a tocar. No podemos cambiar de hecho. Ya. ¿Dónde está entonces...? ¿Ya empezaron con el primer pelado? Sí. El primer pelado ya está muerto. Yo voy a agarrar un ítem y me encontré una cura total. Buen ítem. Full Hell. Es el único que puede matar a Sanfora. No sé. Vamos a entrenar un poco a... Sorri. Oh, pelones. Son todos igual estos, cuáles. Son todos iguales, son todos unos pelados. Champion Thomas. ¿Serán gemelos o serán clones? Ah. Yo no sé si son clones. Porque si son gemelos... Estoy hasta el loli. ¿Por qué? Porque tengo a Sanford al frente, Kiltron no está jugando con él y me trae dos opciones Un inmortal y Poker. ¿Y qué es? Un Sun Slash. ¿Y Poker? Poker también. Poker. Poker aguantas. Ojalá. ¡Ojalá! Ah, ya. No hizo nada, no hizo nada. Bien, 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 Poker. ¡Ah, qué susto! Poker fase. Pero League Inter. Me encantaría poder mandar a Kiltron ahora, pero... Este League Inter me lamió entero, es como lámelo. ¿Lámelo? Es como lámelo. ¿Pero cómo me faltan, no? ¿Miss Dribus? Miss Dribus. Mi ítem es... Un Awaken Inn. Como Fire Emblem. ¿No? ¿Awaken Inn? ¿Fire Emblem Awaken Inn? Oye, va a salir un Fire Emblem nuevo. El Fire Emblem Fates, así sale ahora en febrero. Eso se dice. Y... Oye, hasta... ¿A dónde vamos a llegar este capítulo? Eh, hasta arriba, ¿no? Hasta arriba, antes de los monjes. Desde los cuatro totales monjes. Ah, desde los cuatro... Sorry. ¿Ves quién y Dorina tiene solamente Duggle y Growl? Mira, pero por lo menos ahora ya estoy como... Como más tranquilo. Como que bajaron las revoluciones. Tenemos tres Pokémones. Tenemos tres Pokémones. Si nos muere uno, no es tan terrible. Estamos bien. Antes podríamos haber perdido en cualquier momento. Sí, es verdad. Antes, ustedes, amigos, podrían haber presenciado el Maslog más corto de la historia de YouTube. Sí, por eso. Es como el concierto más corto. O como la canción más corta. Un acorde. ¿Qué es? Ten. La canción más corta es con un grito. Aprendí. Dos niveles de una con Tentacorel. Gracias Tentacorel. ¿La canción más corta es un grito? Sí. Sí. Sale. Esa es la canción más corta. Y de hecho es de... Estoy con mucho susto. Se llama... Mato a un entrenador y me tengo que volver porque me ha nacido... Cuco. Cuco. No quiero perder Pokémon. ¿Como los de Zelda? ¿Como los de Zelda? ¿Los pollo? Los Cuco. Este fanfi me podría matar, pero es de puro... Placaje. Placaje. Y... Así que... No... Me importa. A ver. Sorry está lebeleando bastante. Así que... Sorry que les diga, pero... I'm sorry. Pero... No era necesario eso. ¿Qué pasé? Es el poco más peludo de este juego. Es psíquico. ¿Si tienes miedo con el counter? No, no creo que tengo. Just I... ¿Lo pusiste por Justin Bieber? ¿Sorry? No, le puse Justin Bieber. No, sí. ¿Qué pusiste? Me tiró... ¿Cómo se llama? Justin Bieber. Sí. ¿Lo cambio? No, cámbialo, cámbialo. Tienes que matarlo con alguien que lo mate de una. Basicamente. Y que sea más rápido. ¿Poker? Es que igual... ¿Qué va a hacer ahora? ¿Poker? O... Sí. ¿Voy cambiando el cubano todo el rato? Eh... ¿Pistola de agua? Si es que no te hace mirror cold. Pero va a morir. Va a morir. ¡Oh! Ahí está. ¡Waaah! ¡Puro drama! 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 Con los pokéones de planta. Sí. Guadonku One... Es un... Es un grande. Ya. Ahí... Ahí deberías terminar. Sí. ¡Uuuh! ¡Cantré un Casio! ¡Jajajajaja! ¡Soy mío, guadonario! Vamos al casino, me va a caer Pongamos todas las... Vamos al casino, verdad que este todavía sigue habiendo casino Déjeme, déjeme, déjeme Despertar ¿Y ahí dejamos atacar entonces? Eh, sí, yo todavía no llevo Yo voy a entrenar, no hay entre capítulos Pero hagamos, dejemos para el siguiente capítulo ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Es una Master Ball! ¡Es una Master Ball! Ahora sí me sale un legendario Y me salió un... ¡Energy Ballver! No sé lo que es ¡Hola, weah, weah! Tengo una Master Ball! El próximo valido es el tercer jugador chobo Pelados Sí, los pelados y el pelado mayor No pelados como en pelotas, sino que pelados ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Chao!